De esta forma, con la entrada de decenas de diablos a la iglesia de la Villa de los Santos, comienza el punto álgido de la celebración del tradicional Corpus Christi en esta localidad de Panamá. Tras concederles el perdón, los diablos se arrodillan en la puerta de la iglesia para recibir el permiso del obispo y entran al templo, ante la presencia del arcángel San Miguel. Una tradición que para el gobierno de Panamá es vital mantener, como lo afirma la ministra de Cultura Giselle González. Así que estamos cumpliendo la misión de esa salvaguarda de nuestras expresiones a través de legarle a esos niños y a esa nueva generación de jóvenes ese amor por lo nuestro, ese amor por esa riqueza que tiene Panamá en su diversidad cultural y yo creo que lo estamos notando en un día tan especial como el día de hoy, un jueves donde se celebra la Eucaristía, un jueves donde se celebra la fiesta del Corpus Christi. Las principales calles de la Villa de los Santos que rodean la iglesia están repletas de las coloridas alfombras de sal con imágenes católicas. En ellas resuenan los tambores y la fiesta. Uno de los participantes, Joel Saavedra Camargo. No, no lo puedo explicar, cuando uno llega a la entrada de la iglesia y uno ve tantas personas, tantos turistas que vienen de afuera solamente a ver esta festividad, en verdad, como que siento que tengo todos los sentimientos encontrados, entonces es una emoción y siento que me tengo que lucir más. La fiesta del Corpus Christi tiene su origen en la época colonial española, como un método de evangelización a los indígenas de Latinoamérica a través de manifestaciones teatrales usando los diablos que representan el mal y los ángeles que representan el bien. Estas danzas y expresiones asociadas a la fiesta del Corpus Christi, que se celebra en comunidades de siete provincias de Panamá, fueron inscritas en 2021 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO.